Buenas noches a todos, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy empezamos con un nuevo periodo académico en nuestro grupo de interés de neurología. Para las personas que sean nuevas en nuestro grupo, mi nombre es Juan Francisco Guevara, actualmente soy el presidente del grupo de interés y bueno, nos place a todos nosotros, a todo el equipo de la Universidad de La Sabana y también de todos ustedes que también hacen parte de esta comunidad tan bonita, la neurofamilia, de comenzar este periodo académico con esta charla tan chévere como lo es la neurobiología de la alimentación. Esta charla está a cargo de Juan José Bello, él es estudiante de cuarto semestre de medicina de la Universidad de La Sabana y con él queremos comenzar este 2021-2 con todas las ganas, ¿vale? Para que ya podamos darle un inicio a cada uno de estos módulos que ya más o menos ustedes conocieron a través del grupo de WhatsApp y bueno, ahí ustedes podrán ir revisando de a poquitos con cada una de las ofertas académicas que les iremos ofreciendo de a pocos. Y bueno, no sé, ahí Juan José, si estás con nosotros, Juanjo, sí, creo que ahí estás. Sí, hola Pacho, buenas noches, muy buenas noches para todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy que vamos a empezar este nuevo semestre y también agradecerles al grupo de Neuros por permitirme estar acá abriendo la sección del grupo de interés de este semestre. Perfecto, entonces Juanjo, cuando quieras comenzamos con tu presentación y aquí súper entusiasmados. Listo, estoy acá empezando a compartir mi pantalla, por favor. ¿La están viendo todos? Sí, ahí ya estamos bien. Listo, ya la puse en modo presentación, ¿me pueden confirmar? Sí, perfecto. Listo, entonces les recuerdo, mi nombre es Juan José Villopinzón, soy estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que también me apasiona mucho porque es tratada de comida y se llama la Neurología de la Alimentación. También cabe resaltar que pues para esta presentación tuve pues una gran guía, una persona que me ayudó a poder finalizar esta charla que fue nuestro compañero Juan Diego Martínez Lemus, entonces también agradecerle a él por haberme acompañado. Entonces, en el contenido de esta charla primeramente les daré una pequeña introducción, seguido de eso hablaremos de el balance energético, después nos iremos a hablar de apetito y saciedad, aspectos fisiológicos muy generales y por último hablaremos de la obesidad. Entonces, empezando con la introducción, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy común en nuestra sociedad, la alimentación. Para hacer la exposición mucho más amena y no tan aburrida, me encargué de dividirla en cuatro partes que revisamos previamente en el contenido. Empezando a revisar el por qué el ser humano requiere energía en base a los alimentos que consume, miraremos también una pequeña explicación fisiológica del por qué aumenta el apetito en ciertas ocasiones. Asimismo, cómo hace el organismo para sentirse saciado y no comer más o comer de gula, por decirlo así. Y por último, revisaremos uno de los extremos más malvados que existe respecto a los trastornos metabólicos, que es la obesidad. Entonces, empezamos con nuestro primer tema, que es el balance energético. Nosotros, para poder meternos a hablar más exactamente de lo que es la regulación de la alimentación, tenemos que saber que el balance energético es un tipo de equilibrio o es el cierto equilibrio que existe entre lo que es la ingesta calórica y el gasto energético que haya en un organismo. Entonces, ¿por qué el ser humano requiere alimentarse? Bueno, para los que no sabían, el ser humano necesita alimentarse porque tenemos muchos procesos bioquímicos, actividades como la respiración, la actividad cardíaca, los mismos procesos de digestión, la actividad cerebral, algo muy importante que también es el movimiento, incluyendo actividad física, deportistas de alto rendimiento, hobbies, gimnasio, etcétera. Y algo muy particular que también les mencionaré mucho más adelante, habla del placer. Entonces, ¿cómo se va a regular todo este metabolismo en el cuerpo? Bueno, va a depender de muchos factores, entre esos está la disponibilidad de sustratos, las concentraciones enzimáticas, la adaptación a ciertas necesidades y requerimientos dependiendo del ambiente en donde nos encontremos y algo que hablaremos un poquito más en esta charla que será los ejes hormonales. Ahora, así como para recordar un poquito aquellos requerimientos nutricionales que tenemos, entonces está el gasto metabólico basal y el gasto metabólico total. El gasto metabólico basal es aquel gasto que requiere el cuerpo cuando está en reposo. Entonces, recordemos la fórmula que sería como una caloría por kilogramo de peso por 24 horas. También cabe resaltar que estas 24 horas hacen referencia al gasto en un día. Ahora, teniendo en cuenta el gasto metabólico total, ya vamos a añadir lo que es la actividad física y la digestión que requiere el organismo. Entonces, en el gasto metabólico total colocaremos el gasto metabólico basal de acá arriba y le sumaremos la actividad física y la digestión, en donde la actividad física será el 50% del gasto metabólico basal obtenido acá arriba y la digestión el 10% de ese mismo gasto metabólico basal. Pero ahora, ¿quién va a controlar estos procesos? ¿Qué órgano o qué estructura va a ser la encargada de dirigir todo esto? Pues entonces, ahora sí pasamos a hablar del famoso hipotálamo y en esta charla lo vamos a tener como el director de la orquesta. Acá tenemos una imagen en donde es como un corte coronal del hipotálamo en donde se ven los distintos núcleos que en él se encuentran. Sin embargo, para el día de hoy nos centraremos únicamente en tres, donde está el núcleo hipotálamico lateral que se encargará principalmente de la sensación de hambre o aumento del apetito. Tendremos el núcleo ventromedial que se encargará de la disminución del apetito o también se le llama el centro de la saciedad. Y si recuerdan que cuando les dije el por qué el ser humano necesitaba alimentarse, metí el placer, pero resulta que en el núcleo ventromedial se ha encontrado que existe cierto sentimiento de placer nutricional cuando nosotros ingerimos alguna comida que nos gusta muchísimo. Por ejemplo, a mí me encanta la pizza, la pasta, lasaña, etcétera, todo lo que tenga que ver con pasta. Y por último tendremos el núcleo arqueado o arcuato en donde éste tendrá una función doble, que será de manejar tanto el aumento del apetito como la disminución de éste. Entonces, ahora sí nos centramos en materia de hablar de lo que es el apetito. Bueno, apetito recordemos que va a estar regulado en núcleo hipotrámico lateral y núcleo arqueado. Cuando nos encontramos en periodos de ayuno prolongado o, por ejemplo, nuestras reservas de energía son potencialmente menores al gasto energético que se requiera, dependiendo del ejercicio, si es de alta intensidad, si es moderada o de resistencia, se desencadena una respuesta a nivel gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central, cuyo fin es únicamente la ingesta inmediata de nutrientes o, en su dado caso, la ingesta a un corto plazo de nutrientes. Ahora, esta imagen tan bonita que me encanta, me la encontré en el libro de Gaito Nihal, aquí no tengo la referencia, en donde la vamos a estar revisando durante casi toda la exposición porque es muy clara, se entiende muy bien, tiene los distintos ejes y pues yo aquí le voy a añadir un poquito de cosas. Entonces, para empezar a hablar del apetito, vamos a hablar de una hormona muy importante que es la grelina. Entonces, nos vamos a ubicar en todas las veces que yo les muestre esta imagen en lo que es hipotálamo a nivel del sistema nervioso central y acá en la parte de abajo a nivel abdominal, ya sea en el estómago, ya sea en el intestino, grasa, etc. Entonces, la grelina va a estar principalmente sintetizada por células paretales del estómago, más específicamente en lo que se conoce como el fundus gástrico. Ahora, la función de la grelina o la acción que tendrá a nivel del hipotálamo será producir dos sustancias muy importantes, que es el neuropéptido Y y la AGRP o proteína relacionada con agouti. ¿Cuál va a ser la función de estas dos sustancias? Pues les cuento que estas dos sustancias se encargarán de aumentar la ingesta o aumentar el apetito. Por lo tanto, aquí vamos a meter un concepto nuevo en el caso de lo que he estado hablando hoy y son las sustancias orexigénicas. ¿Qué son las sustancias orexigénicas? Las sustancias orexigénicas son aquellas que me van a aumentar la ingesta o el apetito. Por lo tanto, teniendo en cuenta el diagrama que acabamos de ver, lo que les acabo de explicar, tenemos la grelina, el neuropéptido Y y la AGRP o proteína relacionada con agouti como sustancia orexigénica. Esto es principalmente la parte del apetito, es decir, cuando el cuerpo necesita aumentar la ingesta. Ahora pasamos a hablar de la saciedad. Recordemos que la saciedad, como les dije en un principio, se va a encontrar regulada en lo que es núcleo entromedial y también núcleo arcuato. Recordemos que el núcleo arcuato va a tener cierta función doble de saciedad y de apetito. Ahora, esta imagen es un poco exagerada, pero pues literalmente nos ayuda a resumir y a definir lo que es la saciedad, que es la ausencia de hambre. Sí, muy obvio, ¿verdad? Pero prácticamente, o sea, es como la sensación de plenitud consecuente a la ingesta de alimentos que implica la no necesidad de ofrecer nutrientes al organismo. Es decir, con lo que se comió me basta para fabricar, guardar y gastar. Ya no me mandé nada más, dice el organismo. Y acá revisaremos cuatro sustancias, cuatro sustancias en específico, que será el péptido yeye, la hormona CSK, la hormona insulina, muy famosa, y la hormona leptina. Entonces, vamos a empezar hablando del péptido yeye. Entonces, otra vez nos ubicamos a nivel del sistema nervioso central, en el hipotálamo, y en este caso, en vez de estar en el estómago, que estamos con la grelina, ahora pasaremos a nivel de ilion y colo. Entonces, el péptido yeye va a ser sintetizado por células endocrinas de ilion y colo. O sea, puede ser tanto en ilion como en colo. Y la acción que va a tener este péptido yeye va a ser primero de inhibir y segundo de activar. ¿Qué me va a inhibir el péptido yeye a nivel del hipotálamo? El péptido yeye se va a cargar de inhibir el neuropéptido yeye. ¿Se acuerdan que lo vimos a nivel de la grelina? Es decir, que si este neuropéptido yeye se encuentra inhibido, ya no tendrá su función, la cual es aumentar la ingesta. Por lo tanto, tendremos un estado de saciedad. Y por otro lado, el péptido yeye va a aumentar la actividad de las neuronas de la propia melanocortina, lo cual resultará en una disminución del apetito. Ahora, acá voy a añadir otro término que no es tan complicado, pero es parecido al que les añadí a nivel de la grelina, que es una sustancia anorexigénica. En este caso, la sustancia anorexigénica, a diferencia de la anorexigénica, es aquella que me va a disminuir la ingesta o el apetito. Es decir, vamos a estar hablando de saciedad. Por lo tanto, el péptido yeye será considerado como una sustancia anorexigénica. Seguimos con la siguiente sustancia, en este caso es una hormona, que es la hormona CSK. Entonces, nuevamente nos ubicamos a nivel de hipotálamo, sistema nervioso central, y a nivel, esta vez, de intestino delgado. Entonces, la hormona CSK se va a liberar en respuesta a la entrada de grasa y proteínas en el tubo de no, es decir, intestino delgado. Pero hay que resaltar algo en esta hormona, y es que va a ser de duración breve. Es decir, que va a ser muy efímera, no va a durar tanto tiempo. Por lo tanto, en algunos casos que, digamos, se le suministre esta hormona a cierto tipo de personas, no va a tener repercusión alguna en su peso corporal o en su forma de ingerir alimentos o en la forma de saciarse. Simplemente, la hormona se secreta cuando entra grasa y proteínas al tubo de no. Ahora, esta hormona CSK se va a encargar principalmente de darnos ese sentimiento de saciedad. Por lo tanto, también nos dará una disminución del apetito, y volvemos nuevamente a que será una sustancia anorexigénica, al igual que el PYY que vimos en la diapositiva pasada. Ahora, me dirán, bueno, aquí me está repitiendo mucho sustancia anorexigénica y anorexigénicas, pero recuerden que entre más repitamos la información, más fácil se nos queda en la cabeza. Ahora, seguimos con la tercera sustancia, al hablar de saciedad, que será la insulina. Sí, es la famosa insulina. Esta vez no nos vamos a ubicar a nivel de intestinos delgados, gruesos, duodeno, sino a nivel del páncreas, porque recordemos que la insulina va a ser sintetizada por células beta del páncreas justo después de la digestión, incluso mucho antes de que empiece la absorción intestinal. Aunque también se sabe que la insulina puede ser activada incluso por la vía cefálica de la digestión, que recordemos que es aquella que está mediada por los órganos de los sentidos. Es decir, que si yo tengo un plato que me acaba de traer el mesero y que yo tengo ganas de que lleguen todos los platos en la mesa para empezar a comer, desde ahí, cuando yo estoy viendo ese plato tan jugoso, lo estoy oliendo, estoy saboreando, ahí puedo empezar incluso a producir insulina. Entonces, la insulina tendrá más que todo un efecto inhibitorio. Es decir, que si recuerdan, cuando estamos viendo la grelina, la insulina se va a encargar de producir estas dos sustancias importantes, que eran neuropeptido Y y AGRP. Pero en este caso, la insulina se encargará de inhibir la función de estos dos. Es decir, que si no tenemos el neuropeptido Y y la AGRP funcionando, no va a haber un aumento de la ingesta. Por lo tanto, van a primar las otras sustancias anorexigénicas, o sea, me va a disminuir el apetito. Y sí, volvemos a recordar acá, la insulina es una sustancia anorexigénica. Ahora vamos a seguir con la leptina. La leptina es una hormona que va a ser parte de un grupo de hormonas sintetizadas por los adipositos que se denominan adipoquinas. Es decir, que la leptina es una adipoquina, porque va a ser sintetizada por los adipositos. Entonces, esta hormona, cuando se encuentra a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el hipotálamo, se va a encargar generalmente de dos cosas. La primera, producir una proteína llamada CART, que ya miraremos qué es. Y la segunda, dar directamente una disminución del apetito y un aumento del gasto energético. Es decir, que la leptina será nuevamente una sustancia anorexigénica. Ahora, respecto a la CART, recordemos que la CART es la transcripción relacionada con cocaína y anfetaminas. Y también se dice que se puede explicar, gracias a esta proteína, que la anorexia en individuos toxicómanos se puede dar gracias a ella. Ahora les voy a explicar otra cosita aparte que tiene la leptina a nivel del sistema nervioso central, y que también es muy importante, y es que va a aumentar la actividad de lo que es la hormona liberadora de gonantropinas. Por lo tanto, recordando el eje, se van a aumentar niveles de LH y FSH, y a su vez la síntesis de progesterona y estrógenos. Y también se dice que esto se puede evidenciar en niñas obesas, en donde se ve la menarquía temprana. Porque gracias a estos niveles de leptina tan elevados, también puede tener repercusión alguna sobre los niveles de gonadotropinas. Y otra cosa muy importante es que la leptina, al igual que la insulina, puede provocar una resistencia. Lo cual hablaremos un poquito más adelante en la parte de obesidad de esta charla. Entonces, a modo de resumen de lo que les acabo de decir, recordemos sustancias orexigénicas, aquellas que me van a aumentar el apetito. Teníamos grelina, neuropeptido Y y AGRT, proteína relacionada con agouti en sus siglas. Y por otro lado, vamos a tener las sustancias anorexigénicas. Ahí se me fue una S en minúscula, bueno, no importa. Que recordemos que las sustancias anorexigénicas serán aquellas que me van a disminuir el apetito o me van a dar esa sensación de saciedad. Que son peptido Y, hormona CSK, insulina, leptina y la proteína carta, que vimos anteriormente en la excepción de leptina. Y también recordar que la leptina puede causar una resistencia. Ahora vamos a hablar de obesidad. Entonces, a la hora de la obesidad, estamos hablando de un estado de aumento del peso corporal debido a la acumulación del tejido adiposo. Obviamente, este estado de aumento del peso corporal va a estar relacionado con la talla de la persona. También, entre los agentes etiológicos de la obesidad, se dice que son muy complejos y no se conocen en detalle, aunque se sabe que van a participar factores genéticos, ambientales y psicológicos. En pocas palabras, la obesidad va a ser un trastorno del balance energético. Entonces, ¿cómo voy a medir? Bueno, no tanto medir la obesidad, sino ¿cómo voy a saber en qué estado estoy respecto a mi peso y a mi talla, respecto a esa relación? Pues recordemos, creo que esto es cultura general del colegio, es el índice de masa corporal. Ahora, hay muchas más técnicas sofisticadas, con mucha más tecnología y muchas más precisas. Entonces, sin embargo, por razones de ser más prácticos, usamos el índice de masa corporal, que va a ser el peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. Y ahora uno dice, bueno, ya saqué mi índice de masa corporal, y ahora ¿cómo sé en qué condición estoy? Bueno, pues acá tenemos la tabla del índice de masa corporal, donde yo me tomé el atrevimiento de marcar en colores, pues lo que es normalito, en donde nos tenemos que asustar y en donde ya estamos en una condición de obesidad. Pues resulta que, perdón, haciendo la fórmula, si te da entre 18,5 y 24,9, estás en normal, o sea, en lo normal de peso, acá está en color verde. Ya si, digamos, el número aumenta de 25 a 29.9, llegando a 30, ya es donde debemos empezar a asustarnos, es decir, pucha, estoy un poquito pasado respecto a mi peso, porque pues no estoy tan alto, etc. Y ya cuando el número es mayor de 30, pues en este caso puede llegar hasta 50, ya hablaremos de obesidad, sabiendo que hay distintos tipos de obesidad, la tipo 1, la tipo 2, la morbida y la extrema, eso teniendo en cuenta los números que te dé esta fórmula. Entonces, recuerden cuando les hablé de la resistencia a la leptina, que, digamos, cuando hay concentraciones muy altas de leptina, el cuerpo puede generar resistencia, pues resulta que un artículo publicado en 2019 en la revista Nutrients, nos hablaban de ciertas terapias anti-obesidad basadas en el uso de la leptina. Entonces, acá en estos cuadritos que están en azul, nos hablaban de las distintas cosas que habían intentado. Por ejemplo, en la barrera matoencefálica, aumentar la captación de leptina o aumentar la producción, o por ejemplo, utilizando análogos de esta hormona o incluso análogos del receptor. En este caso, en la gráfica, esto que dice acá, OVR son los receptores. Incluso también se intentó aumentando la expresión del receptor. Por lo tanto, en esta gráfica, en esta parte de acá que estoy señalando con el puntero, se dice que, idealmente, si aumenta la interacción de la leptina con su receptor, se va a inhibir la obesidad. Bueno, no directamente la obesidad, sino que simplemente la persona que esté padeciendo obesidad va a disminuir su ingesta y poco a poco irá mejorando a largo plazo. Sin embargo, como tenemos esa resistencia a la leptina, se forma un círculo vicioso en donde tenemos una persona obesa. Por lo tanto, tendrá un nivel muy elevado de adipocitos que me van a producir leptina. Ahora, al tener unos niveles elevados de leptina, se va a generar esta resistencia de la que les estoy hablando, y se van a interrumpir la señalización del receptor con la hormona, etc. Por lo tanto, si no tenemos esa leptina, van a primar las sustancias orexigénicas, es decir, que va a incrementar la ingesta de alimentos. En este caso, la sensación de saciedad se verá afectada, por lo tanto, el individuo seguirá en obesidad. Y así se repite este círculo vicioso. Pero entonces, vamos a hablar de las consecuencias que tendrá la obesidad. Obviamente, las consecuencias son muchísimas. O sea, me podría quedar aquí hablando toda la noche de las consecuencias. Sin embargo, el riesgo asociado a ciertas enfermedades, algunas que yo puse acá en la presentación, está la resistencia a la insulina, la hipertrigliceridemia, enfermedad de hígado graso no alcohólico, eso teniendo en cuenta de que la persona que padezca obesidad no sabe alcohólica, síndrome de hipoventilación, enfermedades articulares degenerativas, enfermedades cardiovasculares, que también me puedo regar ahí con la lista, y aumento de riesgo de cáncer. Pero ojo, porque acá este riesgo de cáncer es de cualquier tipo de cáncer al padecer obesidad. Pero entonces, no todo es malo. Porque, ¿cómo puedo evitar yo estar en ese estado de obesidad o tener esa condición? Bueno, pues resulta que aquí no voy a estar como típico nutricionista en un comercial que les va a decir, no, tienen que hacer su horario de comidas, etc. Pero así tenemos que empezar a regular nuestros hábitos. Respecto a planes alimenticios, no es como hacer una lista y decir, no, mañana a las 8 a.m. te voy a comer esto, a las 10 tal, sino que simplemente tener un control de lo que compramos respecto al tiempo que tenemos para prepararlo o para consumirlo. Y aquí entra el horario regular de comidas. Yo creo que a más de uno le ha pasado que se va a la universidad o al trabajo sin desayunar y entonces dura toda la jornada de la mañana aguantando hambre y sale con unas ganas de devorar todo lo que se le atraviesa y se pega un desayuno, almuerzo, cena, ahí en un superplato, y pues eso obviamente tampoco está bien. También hay que verificar antecedentes, porque recordemos que también puede ser que tu papá o tu abuelo o tu tatarabuelo era diabético o tenía hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, etc. Ahora, otra cosa es la restricción de azúcares, sal y grasas. Aquí tampoco es como decir, no, voy a cortar azúcares, voy a cortar sal, voy a cortar grasas, porque sabemos que el organismo los necesita, pero simplemente en cantidades determinadas. Por ejemplo, restricción de azúcares, bajar el azúcar, que no azúcares refinados, no consumir tanta sal, consumir solamente cierto tipo de grasas. Otra cosa es promover las comidas caseras. Yo creo que no hay nada más satisfactorio que saber que uno se cocinó el almuerzo y que quedó delicioso. Y de las últimas dos, que para mí son las más importantes, está realizar actividad física moderada, de ya sea tres, cuatro días a la semana, una horita, tener como eso controlado. Y la última, que es decirle no al tabaquismo. O sea, yo creo que esto es como una de las cosas mucho más importantes porque es lo que se ve más, incluso en el caso de nosotros, estudiantes de medicina. Y bueno, yo creo que esto ya sería todo lo que tengo que compartirles por hoy. Un poco de las referencias bibliográficas que usé para esta exposición. Ciertos libros de fisiología, patología, algunos artículos que encontré en internet. Y me gustaría despedirme dejando esta pequeña imagen que me encontré en Pizza Bay cuando estaba buscando para poner en la exposición. Y es, si un día sientes un vacío, come, es hambre. Es más para los que amamos la comida como yo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Espero que haya sido fructífera. Y también espero vernos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Juanjo, muchísimas gracias. Excelente presentación y además súper curiosa. Me encanta que también hayas tenido como tutora a Juan Di. Creo que también está por aquí acompañándonos en esta reunión. Y la verdad, felicitaciones a ambos. Genial. Listo, Pacho. Muchas gracias. Me alegra mucho que te haya encantado la exposición. Sí, súper chévere, la verdad. Bueno, no sé si aquí en el público existe alguna pregunta, algún comentario. De pronto, Juan, si quieres también realizar alguna intervención. Gracias, Pacho. Súper, Juanjo. En serio, creo que la capacidad de síntesis que tuviste fue muy buena. Digamos que este tema a mí siempre me pareció muy difícil. El hipotálamo para mí es como, no sé, siempre como lo que nadie sabe, lo que hace de todo, pero nadie sabe cómo lo hace. Y dentro de eso, el control de gasto energético yo creo que es de las cosas más chéveres porque no solamente lo tendríamos que ver como la parte de para qué le sirve al humano, sino cómo se desarrolló eso a través de la evolución o por qué se desarrolló a través de la evolución. El hecho de que existan sustancias orexigénicas o no orexigénicas para que un animal pueda sobrevivir, cómo se relaciona con el sistema simpático, parasimpático y cómo a través del tiempo el descubrir todas esas moléculas como la leptina. La leptina creo que es una molécula que ha enseñado no solamente a entender la obesidad, sino también a entender de cómo no todas las proteínas que prometen ser la panacea son en realidad la panacea. La leptina curiosamente cuando se descubrió y se evidenció que tenía esa capacidad en aquellos pacientes que tenían déficit de leptina y que si se reponía esa leptina a los pacientes esa hiperfagia que clásicamente tenían los pacientes con déficit de leptina se resolvía totalmente y al descubrir eso creyeron que era la panacea y era la cura de la obesidad y que posteriormente se dieron cuenta que los obesos por síndrome metabólico simplemente no eran obesos por déficit de leptina sino por el contrario tener una resistencia a la leptina siento que ayudó a los estudios a la ciencia a los estudios experimentales a entender que no toda proteína la última proteína el último medicamento que salía es la panacea hasta que no se lleven a estudios adicionales entonces siento que este es un tema que todavía falta por estudiar que todavía hay artículos incluso con Juanjo veíamos como todavía existían algunos estudios experimentales estudios en ratas cosas que todavía hay mucho que por qué pulir y que podría cambiar el mundo en cualquier momento quien quita que en próximos siglos en próximos años encontremos la cura para la obesidad en algunas de esas sustancias y ya será como mi aporte muchísimas gracias Juanjo por esta exposición y gracias por darme la oportunidad de ayudarte un poco en esta exposición Listo Juan gracias a ti por haberme ayudado en la exposición Perfecto va aquí a revisar si existe alguna manita levantada a ver bueno no encuentro ninguna en este momento pero la verdad creo que existe todo lo básico de la fisiología todos los cimientos que nosotros debemos conocer acerca de la alimentación y es súper chévere volver a recordarlos porque muy poca gente se acuerda de la colesistocinina de la leptina o cómo funciona ¿sí? de dónde surgen y cuáles son sus efectos entonces es bueno recordarlos y también por todas las implicaciones clínicas que traen ¿sí? todos los fármacos que han surgido para la saciedad y el hambre que pues en verdad es un grupo farmacológico por allá escondido pero que de ellos se les puede hablar un poco sobre todo en casos de obesidad y esas implicaciones a pesar de que tengan mayor relación con otras especialidades su origen es neurológico y también multidisciplinar entonces Juanjo abres la puerta a muchas posibilidades de este universo de la alimentación y bueno esperamos que también hayamos dado a cualquier personita de aquí el público la curiosidad acerca de este tema y nada agradecerles a todos por la asistencia el día de hoy y que estén muy bien listo entonces nos vemos en el próximo encuentro no se olviden ya vamos a publicar cada uno de los módulos y cuál es el temario de este que viene vale entonces esperamos que se los gocen y ahí nos estaremos viendo por estos encuentros académicos vale chao chao que estén bien chao Pacho hasta luego a todos muchas gracias por su atención feliz noche chao chau 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 chau